Amigos de RD Rudo ya desde el interior de la Arena Ciudad de México Donde ya se llevan a cabo las primeras dos luchas que son las finales de la Llave de la Gloria Digamos que el público aún no ha abarrotado el lugar de Azcapotzalco Ni siquiera el área de Ringside de las primeras filas de esta Arena Ciudad de México Conforme el paso del cartel Se irá llenando este lugar Por ahí vemos en la pantalla gigante la repetición de lo que acaba de suceder Los resultados minuto a minuto se los estaremos llevando gráficamente Además de estas pequeñas transmisiones en vivo No se escucha aún Un apoyo Digámoslo generalizado hacia uno u otro Bando o luchador Pero Comienzan a llegar elementos del ejército para la ceremonia del himno nacional Se transmitirá únicamente algunos aspectos Y la cobertura completa será gráficamente minuto a minuto lo que vaya sucediendo Vemos la llegada del ejército insistimos En lo que van saliendo los demás participantes de la Llave de la Gloria La cobertura más completa De Triplemania 25 A través de RDRUDO Facebook.com RDRUDO Arroba Oficial RDR Y resultados completos en RDRUDO Punto com Punto MQ RDRUDO Gracias.